En el Paraninfo de la Universidad Autónoma Ventó Juárez de Oaxaca, el maestro Juan Manuel Sánchez Moreno, catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dio lectura a la ficha curricular del doctor en Derecho Óscar Javier Jarkín Rodríguez, de quien dijo que cursó en la UNAM siempre con mención honorífica, ha sido profesor por 43 años y catedrático fundador en la UAPJO, así como miembro del Sistema Nacional de Investigaciones y de la Asociación Civil Doctores en Derecho, ocupando importantes cargos siendo líder del cuerpo académico jurisprudencial, además de escritor de diversas obras literarias. En su oportunidad, el doctor Carlos Quintana Roldán indicó que el libro Mecanismos de Control Municipal está enfocado al análisis de la doctrina y figuras en el orden municipal, así como la suspensión y revocamiento del mandato de sus miembros. Al respecto, el doctor Óscar Javier Jarkín Rodríguez explicó el trabajo de ardua investigación que dijo ataña a toda la ciudadanía. Así se llama la obra del libro y se refiere a cuatro figuras que se ven muy comunes en la República Mexicana y desde luego en nuestro estado, como es la suspensión y desaparición de ayuntamientos, es decir, del poder municipal, así como también la suspensión y revocación del mandato de algunos de sus miembros. De esto se trata de tratarle, porque este tema es muy importante para la ciudadanía, como también para todos aquellos que tenemos que ver con el derecho municipal, a todos los regidores, como a los vecinos, a todos aquellos para que vean cómo y de qué manera se llevan a cabo este tipo de trámites que se dan cuando se presentan en la legislatura del estado, ya que la legislatura del estado es la única facultada para llevar a cabo estos trámites. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.